Este show no tiene vices, tocan todas las canciones y ya está. Eso es un rumor malvado. En cuanto termina la última canción, su hit One Step Closer, encendemos todas las luces de la sala. ¡Suscríbete al canal! 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 Es más fácil para mí llegar a la banda. Lo tomamos muy en serio. Para decirles que vayamos al otro lado. La mayoría de nuestros fans son chicos jóvenes que son realmente guay. Eso es más fácil que intentar mover a 30 fans. Es el momento en que se puede pasar un poco de tiempo con los fans y compartir unas palabras. Son todos muy simpáticos. Todos los de la banda Linkin Park. Y muy sencillos. La gente lo esperará de nosotros. Y si seguimos haciéndolo, les haremos felices. Entenderán que es algo que hacemos y respetarán nuestro espacio. Si vienes a ver una actuación, sentirás la energía en el club. Dependemos de la energía del público para tener la energía nosotros, para hacer locuras como correr por el escenario y vomitar. Realmente intentamos proporcionarles una experiencia muy personalizada. Intentamos involucrar al público lo más posible. Realmente queremos desarrollar la relación con todos nuestros fans. Nuestro disco está teniendo éxito, pero todavía tenemos la mentalidad de una banda muy joven. Estamos trabajando muy duro y esperamos que valga la pena. Todavía nos sentimos novatos y queremos tocar para que todo el mundo vea nuestra música en directo. Es un componente muy importante de nuestro trabajo. Ya llevamos juntos cuatro años y medio, casi cinco. Ya sé mucho tiempo para un proyecto así, para intentar lograr algo. La verdad es que no hemos estado de gira tanto tiempo como muchas otras bandas. Pero decir que no hemos trabajado no sería la verdad. Creo que en el fondo todos hemos trabajado mucho. Todos hemos sacrificado cosas muy importantes para poder lograr lo que estamos haciendo ahora en esta banda. Yo estuve en primera fila y gritaba lo más posible. Fue alucinante, me gustó. Aunque me duele un poco la espalda de bailar, fue muy divertido y valió la pena. No sé si están preparados para darme efectivo. Muchas bandas imaginan que el promotor les pagará en efectivo. No importa, si quieres darme un cheque lo aceptaré. Sí, maravilloso. Algunos confían lo suficiente para aceptar un cheque. ¿Cuál es el total aquí? ¿De esa parte? ¿Sí? No sé, ¿qué dice allí? Es la misma historia de siempre. No tienes ni puta idea. Bueno, Bob, ahí lo tienes. ¿Cómo he llegado al final? No puedo pagarte hasta tener la información completa. Tú eres un chico grande, has estado en el negocio por años y no tienes carnet. ¿Qué piensas, que son gilipollas? Yo soy muy joven, Bob, y has visto millones de cosas que yo no, pero te digo que yo soy irresponsable. ¿Qué piensas, Bob? Dime dónde quieres que firme, que eres cada vez más gracioso. Él querrá un porcentaje más grande. ¿Qué tienes? Unos gastos. ¿Qué tipo de gasto? Generador y luces para iluminar el suelo. ¿Tenéis luces para el suelo del escenario? Eso puede ser. Este tío es muy vivo. ¿Un personaje? Es un placer. Allí pone el porcentaje. Déjame ver eso. Vamos a tener que repasar todo en detalle, ¿no? Yo puedo pasarte un préstamo y luego me lo devolverás. Esas luces son parte de tu show. ¿Qué mierda es eso? 400 dólares. ¿Qué hijo de puta pidió eso? Tú sabrás, yo no. Esto está fuera de control. ¿400 dólares para un generador? ¡Qué cagada! Tendrá que comérselo. ¿Qué necesitamos? Un generador. Para 16 luces. Vamos. Es razonable. Se está poniendo nervioso. Es un robo para tan poca electricidad. Esto está fuera de control. La noche ha sido muy larga. Estoy pagando a la gente a las 2 de la mañana. ¿Qué es eso? ¿Qué? No juegues sucio, Joey. No juegues sucio. Eso es ridículo. No flipes, no hay problema. Todo bien. Todas las entradas se vendieron, pues todo está bien. Tíralo. Continuemos. Fue una noche de puta madre. Nosotros pagaremos el generador. Nosotros pagaremos los otros gastos, pero la próxima vez no seríamos tan generosos. Aquí tienes tu cheque. El grupo toca. Ellos tocan y nosotros les pagamos. Así funciona.